Pintaste a mi vida de colores Te llevaste por siempre los dolores Llenaste toda mi alma de sabores Por eso yo no quiero que te vayas Cuando estamos a solas solo pienso Llenarte de caricias y de besos Pero mi corazón sabe que es pronto Para que tú te entregues a este tonto Y yo no sé qué va a pasar No sé cómo va a terminar Pero me arriesgo a darte todo, todo mi cariño Y yo no sé qué va a pasar No sé cómo va a terminar Pero me arriesgo a darte todo, todo mi cariño Y aunque hayan adversidades Y nos rodeen las maldades Aquí estaré Y yo no sé qué va a pasar No sé cómo va a terminar Pero me arriesgo a darte todo, todo mi cariño Yo sé muy bien que a ti te han lastimado Y que tu corazón ha maltratado Ahora déjame sanar tu herida Y entrégate despacio a mi vida Yo sé que tienes miedo porque tiemblas Lo sé porque me miras y deliras Pero quiero decirte que no temes Que yo te haré feliz toda la vida Y yo no sé qué va a pasar Y yo no sé qué va a pasar No sé cómo va a terminar Pero me arriesgo a darte todo, todo mi cariño Y aunque hayan adversidades Yo te prometo Que aquí estaré No sé qué va a pasar Que yo te haré Yo te ofrei Espero que auberta Gracias por ver Que yo te haré Déjame Que yo te haré Y yo te90 Dhいます Y yo te haré